hola cómo están les saluda profesor michael ayala y siguiendo la secuencia pues de la información o las breves historias sobre los barcos que aparece en el world warships en esta ocasión me toca hablar del uss erie pg 50 una cañonera con bastante historia la información no ha sido difícil de conseguir en realidad obviamente world warship no tiene una información muy detallada pero pueden ustedes encontrar esta información en las redes en diferentes espacios no desde libros virtuales sobre la historia de la marina como también pueden encontrar en bueno en buscadores estándares ahora uss erie buque líder de las cañoneras de clase erie ok eso lo tengamos en cuenta es el segundo barco de la armada de eeuu que lleva el nombre y ha sido nombrado de esa manera en honor al lago erie los barcos de este tipo eran conocidos como cañoneras ya se los dije son una suerte de crucero ligero si tenemos que poner algún tipo de nomenclatura no algún tipo de nomenclatura podemos ponerlo así fue ordenada su construcción el primero de noviembre de 1933 fue lanzado bueno acostado el 17 de diciembre de 1934 lanzado el 29 de febrero de 1900 al 29 de febrero de 1936 y bueno dañado el 28 de julio de 1943 ahora estos barcos tenían como objetivo ser buques insignias y tenían pues también una suerte de embajada diplomática flotante es decir donde tenían una función consular vamos a verlo en un ratito he dividido está este vídeo digamos en tres momentos no el periodo entre guerras la segunda guerra mundial propiamente dicha y el hundimiento del erie ok bien vamos con el periodo entre guerras y rapidito serpa de nueva york el 31 de octubre de 1936 y protegió intereses de eeuu durante la guerra civil española el 5 de diciembre de 1936 el erie recibió el erie recibió órdenes de hacer escala en varios puertos a lo largo de la costa norte de españa para cuidar y evacuar ciudadanos estadounidenses en caso de ser necesario ahora quienes viajaban ahí los funcionarios consulares cuál es su trabajo gestionar documentos de ciudadanos norteamericanos que habitaban en españa u otros que querían digamos salir de españa y también algunos que de repente querían regresar es decir en la cañonera erie de una función burocrática es una suerte de barco burocrático ahora estuvo anclado en bilbao el 13 de diciembre de 1936 y si se hace que se hacen en ese lugar negociaciones entre vascos británicos norteamericanos bueno respecto también a la guerra civil española estamos en un momento de guerra civil no lo olviden y el erie el uss erie viaja a la zona donde está el conflicto porque bueno la idea es proteger a los norteamericanos esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son bueno son pocos los lugares donde se habla acerca de los periodos entregue del periodo entre guerras no y bueno el tema de la guerra civil española está por explotarse también hay una serie de barcos que aparecen ahí hay combates navales del que hablaremos en algún momento si es que aparece por ahí algún barquito de repente el world warship merece ya un barco español o una pequeña flotilla española no porque también tuvieron barcos importantes en algún momento claro no totalmente pero sí en algún momento bueno también podría ser argentinos brasileros no de repente world warship se podría animar en hacer una serie de barcos sudamericanos sería interesantísimo qué opinan bueno ya la cuestión es de que sale sale de bilbao no y llega a port mussel para evacuar norteamericanos y mientras hace esta gestión a las 8 y 30 el acorazado rebelde español españa ok este acorazado lanzó un bombardeo a la zona de guijón que es cercana pues a donde está el erie y el erie recibe ataques cerca pero en realidad todo parece indicar que el acorazado no estaba atacando al erie estaba atacando a la población se cuenta la crónica de que se ve pues volar un tranvía se ven volar bueno se ven los cañonazos que caen a la zona a la zona terrestre así que el erie simplemente evacúa empieza a evadir el fuego no es como que hubiera sido víctima de fuego cruzado hasta alejarse al golfo de vizcaya bueno algunos especularon que hubo un ataque pero en washington no recibió el informe oficial en donde se indica pues que no que no fue nunca alcanzado y que una intención pues de la corazón de españa que de atacar así que no se tomaron no se tomaron represalias muy bien una pausita ahí y vámonos al juego que ya no supuestos vamos señores entonces con el erie o que me toca estar en un extremo voy a aprovechar el extremo para moverme por flanco izquierdo cuando toca son izquierdo no mi flanco izquierdo o que vamos a ver si hay enemigos nuevos objetivos y objetivo va a ser básicamente intentar capturar la zona enemiga peleando por flanco hay 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 un chester ahí técnicamente el chester es más fuerte que yo vamos a ver entonces como nos va voy a debilitar todo lo que pueda por flanco lo que pueda local es muy bueno ahí está no me han visto no me han visto no me han visto y hay un hashidate ahí o que el vuelo directo de cañoneras están golpeamos al enemigos está no tiene golpeo así que eso le conviene en el blanco de lleno y el barco está en llamas la situación está bajo control ok estos son los momentos en la vida a ver 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 uff vamos exacto un enemigo destruido listo que excelente ok nos estamos estamos bien vamos a ver si podemos meter al chester uff bien ok tenemos dos ventajas nos vamos entonces señores uff 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 hay dos ahí hay dos ahí y son destructores si son destructores hay un destructor oh la esquivó que buena esquivada que buena esquivada ok esta sigue lanzando toda su velocidad bien ok vamos entonces uff uff odio los torpedos con todo el alma ok ahí esta generándole incendio uff el problema es que hay que tener cuidado con acercarse un poquito mas oh un poquito mas un poquito mas vamos un poquito mas uff me robo mi kill bien estamos bien estamos bien estamos muy bien estamos muy bien a ver como va la tabla ok estoy en tercer lugar no esta mal hay un destructor ahí que se conoce masco nos han dado ok acá hay uno mas un mincasi que tiene torpedos hay que derribarlo rápido hay que derribarlo rápido hay que derribarlo rápido hay que derribarlo rápido este es detalle este es detalle no les digo no les digo es ahora nunca es ahora nunca vamos 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 un poco mas 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 adios eso te fuiste no hay que seguir señores estamos en el segundo lugar y somos tres contra uno vamos entonces vamos a repararlo un poco más quien queda en el otro lado pues queda un samsung ok queda un samsung de segundo nivel y nosotros vamos a ingresar a instruir a ustedes al vean ustedes en todo su esplendor al poderoso poderoso en realidad comparado con otros barcos pero lo importante pertinente el cañonera de cañoneras el barco burocrático sé que no será muy hermoso pero bueno era parte de su función estamos ya entonces capturando listo hemos capturado entonces estamos a 45 minutos buena partida no me puedo quejar esta vez la posición me favoreció muy bien hay bastante información sobre esta esta cañonera a diferencia por ejemplo del chengan o el casidate no que tuve que escarbar un poquito más en este caso no hay más hay más información listo muy bien vamos entonces ahí estamos ya 11 segundos o 10 ahí está 8 7 y mientras observas el giro de la victoria hoy que de verdad ese ataque ya o primer lugar ahí está aquí estoy yo primer lugar profesor ayala con el erie en buena hora bueno ha terminado la batalla o el combate se dice combate cuando es un enfrentamiento de navíos y podemos decir que el erie y su buen trabajo algunos gatitos más entonces termina pues el incidente este incidente en españa y no no se piden digamos acciones de represalia no hay un conflicto a diferencia cuando lo que ocurre con el bus la no el acorazado alemán aquí en este caso todos y yo su curso todo sido de lo más normal el objetivo de la corazón de español era puntos en tierra en ningún momento fue del barco el 18 de diciembre de 1936 el erie regresa pues no regresa a san juan de luz con refugiados filipinos puertorriqueños y polacos el el erie va a cruzar azores ponta delgada y va a llegar bueno a finalmente hasta hasta nueva york va a llegar muy averiada por unas tormentas que se fueron desatando en el camino sin embargo el barco respondió salvo su velocidad que no siempre es la mejor y creo que de alguna u otra manera el juego lo muestra también no no sé si les han dado cuenta luego se le va a asignar a nápolis donde va a ser pues un líder de cañoneras va a ser como una especie de buque escuela va a entrenar a otros barcos la experiencia pues que habían tenido bueno la experiencia básicamente de haber estado en españa de haber cruzado el atlántico se va a compartir pues no otro aspecto importante su presencia en el canal de panamá el 24 de enero de 1938 viaja a panamá llevando repuestos y municiones ahí estuvo hasta que va a ser transferido a la patrulla marina del atlántico y el caribe tenía mi planos bueno acá la crónica nos cuenta de que tenía unos mil planos de exploración que van a ser reemplazados luego por monoplanos ya para el 28 de para el 28 de abril de 1938 va a partir a samoa americana y con el comandante edward hanson que va a ser nombrado gobernador pues de esta zona que en ese momento era dominio norteamericano ya para julio de 1940 asume este señor el mando de la estación naval de tutuila luego va a ser giras de buena voluntad el air y el uss air y pg 50 para movilizarse por diferentes partes de sudamérica llegando pues a ecuador quedarnos en tiempo allá específicamente en la isla galápagos hay una situación también llamada el insilente cabalier básicamente hubo un avión que se estrelló y se dedicaron a se dedicaron pues a cuidar a cuidar a los afectados no hubieron a rescatar los sobrevivientes ya luego va a venir la segunda guerra mundial ok pero para poder hablar de esa última parte de segunda guerra mundial y como ha fundido que le agradecemos una pausa y vamos al combate vamos entonces con el segundo combate vamos a ver cómo nos va nos ganamos en el primero espero que también ganemos en este de acá ahí está el eric en este caso estoy si también me ha tocado estar en uno de los extremos y empecemos pues con el bombardeo que les parece estoy lejos todavía ajá otra vez otro chester otra vez otro chester que éste será no le di ok esto me lo dije si no puede pasar está acompañando un casilate buen trabajo buen tiro ahí viene viene con todo viene con todo va a haber toble corte deos probablemente golpeamos al enemigo un poquito más en el blanco y me tengo que olvidar en dos reyes en dos reyes ay buen trabajo oye pues oye pues oye pues barco enemigo destruido aaaah torpedo 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 tiene por torpedo tiene por torpedo tiene por torpedo barco enemigo en el punto de la mira tiene por torpedo no te vi y creo que tampoco me viste aquí estamos señores en el blanco ok estamos cuatro contra cuatro es una camionera también si no me habría compañero ese rato buen tiro no no puedo dejar de moverlo porque si me dejo de mover izquierdo parece que me están dando apoyo nos atacan si ya se es el hoyo 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 es el y a donde voy ok somos cuatro contra tres somos cuatro contra tres voy a revisar buscando enemigos Buena batalla, vamos a ver cómo vamos Ok, estamos terceros Tampoco está tan mal Oh, acaban de unir a uno Estamos tres, tres ya Y sí, hemos tomado El Campo enemigo, ahí vamos Entonces Ahí estamos Listo Concentrados, concentrados, concentrados Bueno, hay una batalla La batalla del Caribe, donde Lery Va a participar, va a ser, digamos Su participación más Importante Ok, estoy mirando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo veo al enemigo Bueno, hemos tomado su posición Así que Si todo va como pensamos Probablemente sea una victoria Nuestro equipo se acercó el rato del área Ahí está, listo Señores, le ganamos en la toma de Y es una victoria Otra vez, señores Ahí estás Ahí estás, profesor Ayala Ahí está Listo, qué hermoso Qué bonito Listo Entonces Bien Segunda Guerra Mundial Pues Ya se da La Segunda Guerra Mundial Y se da pues la batalla del Caribe El 13 de Diciembre de 1941 A ver, déjenme Ver mi cuadrito Ahí está Qué hermoso Y sensual El primer lugar Para Para mí Ahí está el puntaje Los puntos que he ganado Y ahí está pues también Para Yoemaki También En el caso del rival El mejor El mejor puesto Bien Entonces Habíamos estado Hablando Vamos a ir cerrando ya Esta transmisión Batalla del Caribe El 13 de Diciembre de 1941 Durante este proceso Este proceso de la batalla del Caribe Va a abordar El Inme Boy ¿No? Y Digamos Va En la zona Básicamente voy a resumirlo En la zona Del Caribe Va a empezar a abordar barcos Y va a empezar a capturar Va a empezar a capturar Japoneses Van a inclusive Remolcar también A un barco torpedeado Que es el El Orión Para junio de 1942 Lo trasladan a Cristóbal En el extremo atlántico del canal Y va a luchar Contra submarinos alemanes Que operaban en Panamá Y en Cuba Ya para el 12 de junio De 1942 Va a rescatar A los sobrevivientes Del vapor británico Forgot Hop Y va a intentar atacar Submarinos alemanes Con cargas de profundidad Bueno Que no van a tener muchos resultados Luego el Eries Junto con el Tatnal Van a rescatar Supervivientes Del vapor Kriegsnens Y bueno Estas básicamente Las acciones Pueden resumirse En un intento de ataque A submarinos alemanes Participación en la batalla Del Caribe Captura de japoneses Y este también Asistencia A barcos hundidos Por los submarinos Que generaron bastante Su sobra En el lado aliado ¿Cómo se hunde? 10 de diciembre De noviembre De 1942 El Eries Sale Del puerto España En Trinidad Junto pues Con el instructor Bidle La Corvette Spray Y tres Casas submarinos A las 11 y 30 Bueno Empiezan ya A avistar Posibles situaciones De combate Van a hacerle frente Pues los submarinos alemanes Que se mueven Cual tiburones Y a las 4 y 35 Recibe pues El Erie Tres torpedos Del U-163 Le lanzan luego Dos torpedos más Los torpedos Alcanzan a la zona Donde está El combustible Ya empieza A incendiarse Se intenta reparar Se empieza A echar La pólvora Por la borda Porque ya pues Está siendo incontrolable No quedó Más opción No quedó Más opción Ya que Abandonar Abandonar el barco Curiosamente No Una cuestión trágica No es decir Se había dedicado A recoger tripulantes Y luego De haberlos dejado En lugar seguro Va a tener que Va a tener que quemar Sus propios barcos De salvamento Para poder Moverse más rápido Y curiosamente No Esto no le va a dar Resultado a la larga La cuestión es que A las 5 y 55 A las 1755 Horas Se queda varado Pues no Se queda varado Y Se pide A las 6 y 20 Que se abandone El barco Así Va a estar El ERI Pues varado Va a tener momentos De incendio Por varios días Y La situación fue terrible Pues no Un barco insignia Un barco que tenía Bastante trayectoria Los barcos Que estaban acompañados Lo pues intentan Rastrear A los submarinos alemanes Sin ningún éxito A la larga A la larga Pues el barco Va a ser pues ya Ya imposible De salvar Tiempo después Se va El 5 de diciembre De 1242 Se intentó Se intentó Rescatarlo Le hacen los amarres Pero lo que hacen los amarres El barco Sozobra Ya no es posible Hacer más El barco termina Pues siendo llevado A una zona De aguas profundas Donde finalmente Va a ser Hundido ¿No? Para ya Ya Esto pues ya En 1952 Bueno Eso sobró Se encayó Y más adelante Ya pues ya se termina De ser hundido ¿Qué tuvo? ¿Qué medallas? Pues medallas Del servicio estrella Estrella estadounidense ¿No? De defensa La medalla de la campaña Norteamericana Y la medalla de victoria De la segunda guerra mundial Bueno Eso es lo que les puedo contar Del USS Erie PG50 Una cañonera Con bastante historia Ustedes pueden seguir investigando Y cualquier duda Comentario Queja Reclamo Pueden hacerla a través del canal Eso sería todo Que les vaya muy bien Y recuerden que videojuegos Historia Pueden hacer una excelente Combinación Chao